¿Qué pasa con el sector financiero? El sector financiero está liberalizado desde hace muchos años. Sin embargo, fíjense ustedes por dónde. Una asociación de consumidores denunció las cláusulas suelo. A ver si denuncian lo del déficit tarifario también. Y nos encontramos con la gracia de que dentro de unos años nos tienen que devolver las eléctricas el déficit tarifario. No estaría de más. Pero miren por dónde a los bancos sí les ha caído la breva, como dicen vulgarmente. Tienen que devolver en un plazo de tres meses, aunque hay opiniones para todos los gustos, aquello que cobraron mal cobrado. Y que gracias a un tribunal europeo, pues bueno, y algunas denuncias de los consumidores, ha seguido ese trámite y ha hecho que al final muchos españoles vayan a recibir de aquí a tres meses un dinero que les corresponde. Aunque eso sí, y también es justo. Es decir, se desgrabaron de ello en su día en Hacienda y ahora tendrán que dar una parte también al fisco. Y eso no lo veo mal. No lo veo en absoluto nada mal. Sí, nos desgrabamos, es decir, nos beneficiamos. No de una parte. De una parte, pues esa parte habrá que volverla a cotizar. A mí eso no me parece mal, siempre y cuando se haga bien y se haga comedidamente. Pero bueno, me imagino que en ello estarán. Cláusula suelo, venga. José Miguel. Yo creo que el tema es muy claro. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice muy claramente que esa cláusula suelo es ilegal. Y que por lo tanto, todas aquellas personas que en su contrato hipotecario con la entidad financiera tiene estipulado esa cláusula suelo, o tenía, automáticamente el banco le tiene que devolver no solamente el dinero que ha pagado de más, sino los intereses que ha generado durante todo este tiempo, porque estamos hablando de bastantes años. De bastantes años. Y por lo tanto, no sé, en una hipoteca media de 150.000 euros, pues pueden dar la cosa en torno a 6, 7, 8 mil euros a cada ciudadano que tenga esa cláusula. El tema está en cómo se va a hacer esa devolución del dinero. No es que, y no es por corregirte, Chema, pero no es que los bancos tengan tres meses para devolver ese dinero. Lo que pasa es que hay dos fórmulas, por decirlo de alguna manera. Una, que cada uno de los ciudadanos se vaya a la entidad financiera correspondiente, o mejor dicho, no a la entidad financiera, que vaya al juzgado y presente una denuncia contra la entidad financiera, y que sea el juez el que diga, oiga, usted, entidad financiera tal, tiene que pagarle a este señor 6.543 euros por la anulación de esa cláusula a suelo. Eso puede suponer en este país un colapso de los juzgados. Prácticamente están colapsados ya, si encima le metemos esta sobrecarga, por mucho más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Desde el Partido Socialista hemos llegado a un acuerdo, en este caso con el Gobierno de España, para que exista un procedimiento extrajudicial con las garantías necesarias y suficientes para que los consumidores no se vean afectados. Y ese es el que sí tiene ese plazo de tres meses, que se ha abierto ya el plazo para solicitar esa devolución el día 23 de este mes, o sea, ayer comenzó ese plazo. A partir de ayer ya todo el mundo puede ir a su entidad financiera y llegar a un acuerdo extrajudicial con esa entidad para que le devuelvan ese dinero con unas determinadas garantías en cuanto a que tiene que haber un acuerdo entre las dos partes firmado y si no existe ese acuerdo el ciudadano puede utilizar la otra vía que decíamos al principio de irse al juzgado y solicitar que se devuelva el dinero. Yo creo que el Real Decreto, que evidentemente no contempla todo lo que el Partido Socialista le hubiese gustado que contemplara, pero sí la parte más importante que es en cuanto a las garantías al consumidor. Nosotros nos reunimos previamente con las asociaciones de consumidores para que nos plantearan qué consideraban ellos que era innegociable en ese sentido y hemos conseguido introducir en ese Real Decreto ese tipo de soluciones extrajudiciales para poder agilizar esa devolución del dinero a todos y cada uno de los ciudadanos. Jaime. Bueno, pues yo no lo ha explicado perfectamente José Miguel. ¿Qué se demandaba, qué problema teníamos y qué se demandaba al Gobierno? Está claro que un tribunal, el Tribunal Supremo Europeo, declara que la cláusula de suelo es una cláusula abusiva. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer cada uno de los ciudadanos que se puede ver en esa situación? Pues coger su caso particular, ir al juzgado y denunciar a la entidad bancaria para reclamar lo que es suyo. Ahí tenemos dos problemas. Uno es cierto, el posible colapso de todo lo que es el sistema jurídico de España, porque se calculaba que se podía llegar a duplicar los juicios que se producen en España en un año, solo que en este caso podría llegarse a duplicar el curso normal. ¿Y qué demandaba la Asociación de Consumidores? Que el Gobierno pudiera articular un mecanismo que fuera lo más objetivo posible y que les pudiera garantizar llegar a un acuerdo para recuperar lo que es suyo. Dentro de ese marco de diálogo, el Gobierno consigue llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, pero no solo con el Partido Socialista, con Ciudadanos, con el PNV, con Coalición Canaria. Se suman a ese acuerdo, ese Real Decreto lo que pretende es, o que pone encima de la mesa, es un proceso, primero, gratuito, ágil y cómodo para el administrado, para este caso, para el usuario. Y es cierto que tiene que llegar a un acuerdo con la entidad bancaria. Tiene que llegar a un acuerdo. Ahí, en ese proceso, la entidad bancaria le tiene que analizar su situación, hacerle una oferta y si acepta, hacerle un desembolso económico de esa cantidad que es suya y se lo tiene que ingresar en metálico, el dinero no te lo voy a desgrabar, no te lo voy a ir quitando de... Y como tú bien apuntabas, José María, de la parte que te hayas desgrabado y que te devuelven es la que tendrías que pagar al fisco, que es una pequeña parte, que no supone un gran esfuerzo, pero es cierto, si te has desgrabado sobre 5.000 euros y en realidad lo que has pagado es 4.000, pues esa desgrabación de esos 1.000 euros no te corresponde y la tendrías que ingresar en estos momentos. Pero yo creo que lo más importante de este asunto es que sobre todo se pone un mecanismo objetivo y que facilita al usuario el ir a otra vía que no sea la estrictamente judicial que siempre la tiene. Es decir, si al final no llega a un acuerdo con la entidad bancaria o piensa que la entidad bancaria no le está reconociendo todos sus derechos, siempre tiene la vía judicial. Bueno, me sorprende, me sorprende que en este caso tanto el Partido Popular o igual no me sorprende tanto, el Partido Popular como el Partido Socialista expliquen todo como si esto fuera una maravilla. Y yo creo que hay que explicarlo absolutamente todo, este real decreto que se ha aprobado efectivamente con el gobierno, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y que supone que después de que el Tribunal Superior, el Tribunal de la Unión Europea obligara a devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo, además de manera retrospectiva, como ya habéis dicho, estos tres partidos llegan a establecer un real decreto en el que se pacta un mecanismo extrajudicial, como ya han explicado, para devolver estos intereses abusivos. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que hay que explicar todo y cómo funciona este mecanismo extrajudicial que yo creo que no es ni tan ágil ni tan cómodo como lo habéis presentado. ¿Y por qué no es tan ágil y tan cómodo como lo habéis presentado? En primer lugar, porque son los propios bancos los que van a decidir si sus cláusulas son abusivas o no. Y bueno, el Banco Sabadell, de hecho, ya ha dicho que no piensa devolver absolutamente nada porque desde su punto de vista no tiene cláusulas abusivas, para empezar. Por lo tanto, se deja de nuevo a la banca que pueda manejar esta situación. En segundo lugar, ¿por qué no es tan cómodo ni tan ágil como lo estáis planteando? Bueno, yo creo que por una cuestión muy sencilla, porque no se permite el arbitraje por una tercera parte o por una tercera persona o por una tercera entidad. Es decir, es directamente el usuario, el afectado por esa cláusula suelo, el que tiene que ir al banco y llevar a cabo esa negociación. Yo me pregunto si precisamente esas cláusulas abusivas estaban redactadas de una manera técnica que no se entendía, que era poco transparente, ¿cómo van a poder ahora estar en condiciones de negociar directamente con su banco sin que nadie pueda intermediar o arbitrar ahí? Y además es el propio banco el que tiene que comunicarle, si quiere, a los afectados que tienen cláusulas suelo. Efectivamente, si no se llega a ese acuerdo, uno puede ir a los juzgados. Y estamos hablando de un proceso judicial que puede tener un año y medio de media de espera y que además puede costar al afectado igual o más que la cantidad que está reclamando. Yo desde luego lo que veo aquí es que, y voy a poner así un ejemplo, esto es casi como si te roban la cartera y te ofrecen la posibilidad o de un costoso trámite judicial o pactar así directamente con el que te la has robado para que te ofrezca solo una parte del dinero robado si él considera que el robo fue abusivo. Creo que este ejemplo es totalmente claro de este real decreto que se ha aprobado. Y lo que volvemos a ver de nuevo es que en este país, como es de costumbre, pues vuelve a ganar la banca. Entonces yo creo que cuando uno explica lo que ha hecho, tiene que explicarlo hasta el final y con todos los detalles, no solo con lo que nos interesa y poner sobre la mesa un proceso, bueno, pues que tampoco es muy transparente lo que estáis explicando. Yo creo que si los usuarios estuvieran preparados para entender por sí mismos sus cláusulas suelo, no habríamos tenido este problema. Estamos hablando de una gran masa social que efectivamente no entiende lo que ha firmado porque entre otras cosas ni se lo ha explicado por encima y encima lo ha firmado en situación de necesidad. Nadie pide una hipoteca si no la necesita y no hay ningún banco esa idea de que tú vas a los bancos, subastan, al final el 90% de los españolitos han firmado la hipoteca como le ha dicho el banco que hay que firmarla. La gente con posibles, la gente con formación efectivamente tiene otra manera de negociar con la banca, pero el 90% de los ciudadanos ahora le pones en la tesitura de que el señor que le ha dicho cómo va a ser la hipoteca, lo que tiene que pagar, en qué momento, en qué sitio, con qué, que cuando la banca ha decidido que era carísimo que el director de la oficina vaya acogido a los empleados a los que ha despedido y los ha puesto a intermediar la firma de las hipotecas y que seas tú el que firma la hipoteca, el que pague el despido de ese señor con un falso puesto de trabajo innecesario, pues evidentemente en un procedimiento de buena voluntad entre el banco y el cliente va a beneficiar a pocas personas. La mayoría de la gente, de hecho, la recomendación, lo primero que va a hacer es el que tenga su hipoteca y el que tenga capacidad de ir al banco y que en menos de tres meses le den el movimiento de su cuenta en los últimos cinco, seis, siete años, porque solo te dan dos años, va a tener que ir a un abogado y le va a decir, has pagado todo esto de más y esto es lo que te ha costado. Yo entiendo que hay un movimiento de buena voluntad, yo creo que el acuerdo no es para tirarlo por tierra, pero creo que su funcionamiento va a ser muy escaso. Cuando yo creo que, igual que en su momento, yo no sé si tú eras muy joven, pero cuando Rodrigo Rato fue ministro de Economía y hubo que la banca aplicaba la diferencia del tipo en un promedio anual, obligó por decreto a que fuera automático y que cuando bajara el Euribor se aplicara automáticamente y fue un decreto. Es decir, aquí hay una sentencia que ha condenado a unos bancos a devolver algo que se ha cobrado indebidamente y el Estado tiene medios, que es, real decreto, páguese y modo de control, que es el Banco de España, controlese, para evitarnos, primero, el negocio de unos despachos de abogados que se están haciendo muy poderosos y que están cobrando posiblemente unos servicios excesivos. Eso es lo que te dicen, pero si al final, vamos a ver, no existe nada gratis y el que diga que existe algo gratis está estafando, que es lo que te hacen los bancos y lo que te hacen nuestros despachos de abogados. Yo creo que el Estado tiene fuerza suficiente para decir a la banca, devuélvase. Y si es muy oneroso y si es bueno, pues se amplía el rescate o se les bajan los impuestos o lo que sea. Pero esta fórmula lo que va a hacer es, hay un primer descarte. Ese español que no tiene a mano todo su movimiento de hipoteca, tiene la hipoteca, con lo cual ya tiene un mes para reconstruir toda la documentación, sobre todo de hipotecas que a lo mejor cambia, porque hay gente que cambió la hipoteca. Y ahora tiene que ir al banco anterior a ver cuánto le cobraron. Y hay bancos que eliminaron las cláusulas suelo por la sentencia, pero que estuvieron cobrándola 10 años antes y ahora tiene que devolver el dinero de esos años. Y en un país con 4 millones de parados, hay muchos parados que han firmado cláusulas de prórroga en el que ya no sabes lo que te han aplicado o no te han aplicado, mientras los dos primeros años de paro pagas solo intereses, no sé qué. Y ahí hay un follón que efectivamente, el banco sabe perfectamente lo que te ha cobrado. Y luego tampoco se dice sobre los costes. También hay sentencias que dicen que los costes de firmar la hipoteca, los gastos, también hay que devolverlos. Esa va a ser la segunda. Esa es la segunda. Yo creo que yo sinceramente... Eso vendrá posteriormente. Entiendo que a lo mejor que obligar a todos los bancos y entrar, porque además las cláusulas no son iguales, el Sabadell dice, o incluso que el banco pueda decir, oye, usted sabe leer y escribir, usted sabe matemáticas, a usted no le ha engañado. Usted es un pobrecito, usted es una abuelilla, usted sí puede entender que le ha engañado. Eso de decir que el banco decida si el cliente estaba preparado o no para entender la cláusula que firmaba es... No, no, pero es lo que los bancos están... De hecho, han dotado solo la mitad. Eso se hizo a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, que decía que había que pagarlo a partir del año 2013 en adelante. Sí, sí, pero han dotado la mitad de lo que se espera que tendrían que devolver porque dicen que la mitad de los clientes sabían perfectamente lo que firmaban. Y esa es su... En el fondo lo que te obliga es, en una posición de inferioridad, un cliente ante un banco al que le debe su casa, un banco que cambia las condiciones unilateralmente, es decir, que hoy decide que te ejecuta a los dos meses cuando en tu... El contrato que has firmado tú dices que tienes tres meses antes de que te ejecute. Ahora el banco decide, por arte de ver libros lo que te han mandado, y dice, no, no, que a los dos meses te ejecuto. Que ahora de repente un banco que tú firmas una cuenta, abres una cuenta en unas condiciones y decide que no, que como no has domiciliado la nómina, te voy a cobrar ocho euros de intereses porque quiero que te vayas, o porque no quiero que te vayas, porque te quiero cobrar. Un banco que decide, que decide el banco, que es de aquellos procesos que efectúa, lo que está sujeto a IVA y lo que no. Es increíble. O sea, la banca decide, cada banco decide, esto tiene IVA, esto no. A esos bancos, ahora tú pones a un españolito de pie que le debe 100.000, 150.000, 80.000 euros de su hipoteca que está pagando a duras penas, te sale el tío con la corbata y te dice, ¿qué? Te cagas la pata abajo y ya está. No, yo creo que está... Y te tienes que ir abogado y pagar. Estás poniendo un ejemplo muy claro. O sea, los propios bancos que son los que me han engañado como firmante de esa hipoteca es con los que ahora me tengo que sentar a negociar. O sea, después de que me han engañado, me tengo que sentar a negociar. Además, tengo que ser yo el que me desplace a la sucursal a negociar esto, efectivamente. Yo me pregunto, ¿con qué garantías? ¿Con qué garantías? Yo te la doy, a ver, no, las garantías te la da los tribunales de justicia. Claro, eso. No son las garantías, pero yo he hablado con algún amigo que tengo que trabaja en entidades bancarias y esa situación, es decir, después de la sentencia, y yo puedo coincidir con vosotros en la situación de fuerza de la entidad bancaria respecto del usuario, porque yo tengo mi hipoteca como creo que el resto de españoles y es así, es decir, pero sí que es cierto que a dios de hoy la entidad bancaria, con este proceso que se abre, yo no sé, habrá entidades bancarias dispuestas a engañar a sus clientes y a lo mejor lo siguen haciendo. Pero date cuenta que la repercusión es, actualmente, si tú como entidad bancaria aceptas y abonas a tu cliente lo que le corresponde, te evitas el ir a un proceso que afecta a un millón y medio de usuarios, el no tener que pagar el coste de ese proceso y luego no tener que hacer frente a las costas, que hoy en día hay bufetes especializados que te cobran las costas exclusivamente que le va a pagar el banco. Es decir, ese usuario que tiene que recibir 3.000 euros que se le ha cobrado de más, al banco le puede costar en un precio subjudicial 7.000, por lo tanto, yo no sé la postura que van a tomar ciertos bancos o ciertas entidades bancarias, la desconozco, pero que el gobierno sí que facilita, con un acuerdo con cinco partidos políticos, facilita una alternativa para hacer esto mucho más liviano tanto a las entidades bancarias como sobre todo al usuario, fíjate, el banco tiene que poner encima de la mesa en un plazo de un mes una alternativa al cliente. Si quiere, si quiere, y si considera que su persona es abusiva. María, estamos hablando de un proceso paralelo. Al gobierno se le pidió por las asociaciones que se buscara una solución. El gobierno no puede imponer, porque son los tribunales de justicia los que tienen que imponer al banco. Con eso, el gobierno pone un proceso paralelo que es rápido, ágil y gratuito para el usuario. Ahora bien, por supuesto que el usuario tiene que informarse de lo que le corresponde. Si se informa y le corresponde X y el banco se lo ofrece, lo acepta y lo recupera. ¿Que puede haber una entidad bancaria que quiera abusar del cliente? Perfecto. Siempre te queda la vía de la justicia. Volvemos a la primera vía. No, pero hay un dato importante, María. La entidad bancaria, a día de hoy, yo creo, o mi opinión por lo menos, es que no va a intentar abusar del cliente. Porque se juega mucho más. Porque de tenerte que devolver 3.000 euros que te corresponden a perder 7.000, en un caso no lo sé, pero en un millón y medio de clientes, que puede estar afectado por este un millón y medio de españoles... Más. O más, pero el Banco de España cuantificaba inicialmente un millón y medio de clientes. 1,4, para ser más exacto. Efectivamente. El 1,4 o 1,5. Por lo tanto, yo sí que creo que este proceso va a desbloquear la situación de muchos ciudadanos. ¿De todos? Seguramente que no. Seguramente que no. Pero de muchos, seguro. José Miguel. Sí, vamos a ver. Yo creo que convendría que dejáramos las cosas claras de cómo es el proceso. El Tribunal Superior de la Unión Europea lo que dice no es que las cláusulas sean abusivas o no sean abusivas. Dice que son nulas. Las cláusulas son nulas. Por lo tanto, no hay debate de si la mía es abusiva o deja de haberla. Aquí hay dos entidades financieras en este país. Una es el Banco Sabadell y otra es el Banco Santander que por dos motivos distintos no van a pagar o dicen que no van a pagar. Una es el Banco Sabadell porque dice que las suyas no son abusivas pero las tiene. Tiene cláusulas suelo. Si tiene cláusulas suelo tendrá que pagar. Y otro es el Banco Santander que no las ha aplicado nunca. Por lo tanto, el Banco Santander en ese sentido no tiene por qué pagar absolutamente nada porque no ha puesto nunca una cláusula suelo. La cláusula suelo se establece muy claramente en las escrituras de la hipoteca que se firman ante notario donde se lee, donde dice muy claramente que el tipo de interés será el eurío o no sé qué y nunca por debajo del 3, del 4 o del 2 en una aparece una cuantía, en otra, en otra y por encima del 11 o el 12. Era más o menos el margen que se venía estableciendo. Pues esto nace a finales de los años 90 más o menos es cuando se empiezan a producir las cláusulas suelo a raíz de que en esas fechas sí que había tipos de interés bastante altos que empezaron a bajar y las entidades financieras le dijeron, hombre, cuidado vamos a establecer un techo diciéndole a la gente o sea, un suelo diciéndole a la gente que ponemos también un techo teniendo claro que a ese techo no se iba a llegar nunca pero al suelo sí y es lo que ha ocurrido. Este real decreto que no se ha aprobado todavía lo ha aprobado el gobierno pero tiene que ir al pleno la próxima semana en el Congreso de los Diputados nadie ha obligado al gobierno a hacer este real decreto. El gobierno se podría haber quedado callado y que hubiesen sido los juzgados los que hubiesen establecido cuál es la cuantía que le corresponde a cada ciudadano percibir pero quería hacer un real decreto para que se llegara a esa situación de no tener que ir a juicio para poder cada ciudadano recibir su dinero y nosotros como partido político hemos intentado de alguna manera ayudar a que este real decreto pues tenga las garantías necesarias para que el ciudadano perciba el dinero que le corresponde y creemos que está bien establecido y por eso nuestro voto va a ser el de la abstención para facilitar la aprobación del real decreto. Pero aquí se dicen cosas que están muy claras y que no coincido en lo que decía Estudante María yo entiendo que estoy enfadado porque vosotros no participáis en la negociación de este real decreto lo entiendo desde el punto de vista político pero por favor no tratemos de engañar a la gente dice no es transparente no es transparente en qué si la entidad financiera le tiene que hacer una oferta al ciudadano y decir oiga mire yo le debo a usted este dinero y el ciudadano tiene 15 días 15 días para valorar él si tiene conocimientos y si no a través de otra tercera persona que decías tú antes que lo del arbitraje no se podía realizar oiga a mí me hacen una oferta y yo tengo 15 días y me voy a una asociación de consumidores o me voy a un especialista en el tema que me diga oye yo tengo esta cláusula suelo en mi hipoteca y esto es lo que me dice el banco que me va a devolver está bien ese cálculo y te lo calculan y te dicen si es o no es cierto eso de dinero que te tienen que devolver y si no estás de acuerdo no firmas y te vas a juicio yo he ido a juicio contra mi entidad financiera cuando a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo y a mí me han devuelto el dinero que me tenían que devolver en aquel momento probablemente si me hubiese esperado ahora me tendrían que devolver más pero lo hice lo hice en su momento y yo creo que aquí hay las garantías necesarias y suficientes para que todos los ciudadanos estén realmente cubiertos en cuanto que la entidad financiera no les pueda engañar y yo creo que no hay ninguna entidad financiera en este momento que quiera engañar a sus clientes por una razón muy sencilla porque en el momento que a uno se vaya a juicio y le pillen y le pillen en cuanto a la oferta desde luego van a venir los demás en cascada y yo creo que eso a ninguna entidad financiera ni siquiera al Banco Sabadell le pueda le pueda intervenir nos vamos a publicidad después de publicidad seguimos valorando e intentamos hablar de algún tema más estamos aquí en el bracerillo con todos ustedes volvemos dentro de un instante hasta ahora ¡Gracias!